¿Tik Tok o Instagram? Tik Tok ¿Colaboración soñada? Germán Garmendia ¿Quién es la persona más famosa que te sigue en Tik Tok? Shakira Besar, casar y eliminar Tik Tok, Instagram y Facebook Beso Instagram, me caso con Tik Tok, elimino Facebook ¿Ventanas abajo o aire acondicionado? Aire acondicionado ¿Cómo describirías tu infancia? Muy familiar y divertida ¿Qué es lo primero que pensaste cuando despertaste hoy? Que necesito vacaciones ¿Con quién te sientes más en casa? Con mi mamá, si me la pudiese llevar a todas partes que voy, iría con ella ¿Cómo te relajas? Me gusta mucho ir al cine ¿Qué es lo que más te gusta de tu auto? El CarPlay Así que eso chicos, ya me conocieron un poco más Les mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!